Bueno, a ver José, ahora vengo yo, ¿no? Me toca el turno a mí de hablar de la selección brasilera. Les decía, ¿no? Recordando que se juega en Curitiba la séptima fecha de las eliminatorias suramericanas, unas eliminatorias suramericanas que han perdido cierto brillo por la cantidad de equipos que se clasifican, pero lo curioso es, no solamente el lugar que ocupa hoy la verde-amarela en esa tabla de posiciones, el sexto lugar, el último que da un puesto directo. ¿Quién le diría que después, no de una, ni dos, ni de tres fechas, sino que estamos llegando a la séptima fecha, prácticamente al Ecuador de este torneo, es el número nueve exactamente, y Venezuela, por ejemplo, está por encima de la selección brasilera. Ecuador, que comenzó con menos tres puntos por aquel caso de Bayron Castillo, sonado en el Mundial de Fútbol, pues termina estando también por encima. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo partido de Brasil? Ante Ecuador, un Ecuador que va a estar enfrentando y teniendo un nuevo técnico, el caso de Sebastián Beca César, recordemos, ellos salieron de Alfaro, para mí, grave error, Alfaro que va a estar ahora contra Paraguay, en Asunción, contra Brasil, así que vaya partido que le toca a Brasil con un técnico que es bien inteligente, ¿no? Y que sabe plantear muy bien estos partidos y que tiene mucho colmillo, pero más allá de eso, yo decía en el titular, José, que me parece que Brasil se está jugando mucho más que a tres puntos, estamos hablando del prestigio de la selección brasilera, porque a la gente no le importa que Dorival Junior esté el día de hoy debutando en eliminatorias sudamericanas, ya lo hizo en partidos amistosos, ya también lo hizo en Copa América y ya hablamos un poquito de cómo le fue a Brasil en esa Copa América, sino que Brasil desde hace mucho tiempo no levanta la cabeza, ya no hablemos del jogo bonito, del cual ni siquiera hay rastros, yo recuerdo aquella época en que las discusiones de Brasil no pasaban por si el equipo ganaba, era si jugaba bien, que el público le exigía, recuerdo aquella época de Dunga, por ejemplo, en donde todo el mundo tenía pesadillas con aquella selección, de que bueno, sí, era capaz de sacar uno u otro resultado, pero no era capaz de jugar bonito, hoy ya no hablamos de una selección que se le exige el juego bonito, sino que además se le exige ganar, es verdad, fíjense esto, Brasil ha perdido más juegos de los que ha ganado en eliminatorias, no es producto de empates, no es producto de resultados de última hora, perdió tres partidos, ganó dos y empató uno y por eso suma siete puntos. Ahora, ¿contra quiénes perdió? Contra Colombia, una de las mejores selecciones de Sudamérica en este momento, llegó a la final de la Copa América, contra Uruguay, que ya sabemos el efecto Bielsa, el que ha causado, y contra la selección argentina, campeona del mundo y Copa América, y podemos hablar mil cosas buenas de la selección argentina. Pero sin embargo, ha dejado perder el prestigio cuando, por ejemplo, Argentina logra ese resultado histórico en Brasil sacándole esos tres puntos, Venezuela sacándole un empate con aquel gol de Bello, es decir, ya hoy los equipos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, sienten y empiezan a ver que Brasil no es ese equipo invencible, y en el fútbol eso tú no te lo puedes permitir. Voy a casos como, por ejemplo, Real Madrid, a nivel de clubes. Real Madrid puede jugar mal, pero lo más seguro es que te va a ganar el partido, el minuto noventa, el minuto noventa y cuatro, el minuto noventa y ocho, según algunos con ayudas del árbitro, muchos pensamos que, es decir, la camiseta termina pesando de alguna manera. No es el caso de la selección brasileña. Y ustedes dirán, bueno, pero es que hoy los dos atacantes, hablando hace un poquito, los dos laterales, perdón, hace un ratito hablábamos del caso de Roberto Carlos y Cafú, ya no son los mismos. Hoy están Danilo y Guilherme Arana, por ejemplo, del Atlético de Mineiro. Bueno, no importa. Tienes tres adelantes que acaba de decir el señor José del Valle, uno para Balón de Oro, como Vinícius. Hendrik, que tiene hambre seguramente de minutos y ya parece que va a ser parte de ese once titular. Y Rodrigo, tres jugadores del Real Madrid que están en la élite cada fin de semana. Así que, a través de su ataque, a través de ese tridente, a través de la experiencia de Orival Junior en el fútbol brasileño, como sea. Brasil necesita recuperar ese prestigio. Y jugando bien. Es así, un punto. Caro, queda bien claro que hoy con talento no basta. Si no hay un proceso, si ese proceso no está respaldado detrás de un proyecto, detrás de un entrenador que realmente sepa qué hacer, las cosas no van a andar bien. Usted daba tres selecciones que hoy marcan la diferencia en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Colombia. Argentina ya trae un proceso largo con Lionel Scaloni. Es la campeona de América, campeona del mundo y campeona de América. Colombia acertó con Néstor Lorenzo, un entrenador que ya trabajaba con Colombia desde la era de Pekerman, que conocía claramente el entorno del futbolista colombiano y que claramente le ha dado un salto de calidad. Marcelo Bielsa, un conocedor, un estudioso de la materia del fútbol y de inmediato le puso su sello y Uruguay es una de las selecciones que mejor juega al fútbol. Brasil perdió la gran oportunidad de fichar de finalmente, claro, apostar por un entrenador europeo. Yo no entiendo ese argumento de que tiene que ser un entrenador nacional. No, basta de mirar los pasaportes. Yo en mi selección quiero al tipo que esté mejor preparado. Brasil tuvo la chance de ir por Carlo Ancelotti, hoy campeón de la Liga y campeón de la Champions y la dejó pasar. Carlo Ancelotti quería dirigir a Brasil, pero a los federativos brasileños les faltó ambición, les faltó ir y buscar algo distinto. Como dice Carolina, dar un golpe sobre la mesa, patear el tablero. Se la jugaron nuevamente por un entrenador brasileño que vamos a ser honestos. En Copa América vimos más de lo mismo. Una selección de Brasil que clasificó en segundo lugar de su grupo y que en el primer partido de eliminación directa se fue, siendo eliminados por la selección nacional de Uruguay. Hoy, con talento no basta. Habiendo dicho eso, Caro, esta es una eliminatoria de mentiras. A Brasil de igual manera le va a alcanzar para clasificar, porque ahora sí la vamos a medir, Caro, en el Mundial, no en esta eliminatoria. Te recuerdas, José, que las eliminatorias es cuando tienen los técnicos la oportunidad de coser y por eso es importante que Brasil también consiga su forma. Scaloni va a estar pensando esta noche probablemente si a esta hora, la información que nos llegaba era que Lautaro y Julián Álvarez, por ejemplo, iban a ser los dos delanteros. Para eso son las eliminatorias, para que el Mundial, después de ese tubo de ensayo, después de que practicas todo lo que quieres practicar, toma forma y a partir de ahí te luces en el Mundial de Fútbol. Si Brasil no arregla sus problemas en eliminatorias, ¿qué quedará para los próximos Mundiales? De todas maneras, bueno, veremos qué termina de pasar con eso. ¡Gracias!